En el día de hoy quiero preguntarles, tanto a ustedes que nos están viendo por televisión como a los que están en las redes, quiero que reflexionen sobre la siguiente pregunta. Los que están en República Dominicana y viven en apartamentos, los que viven en apartamentos denominados apartamentos de bajo costo. Si hay un fuego en su apartamento o en su edificio, ¿por dónde va a salir? ¿Ha pensado en eso? ¿Han pensado en las condiciones de seguridad de los apartamentos en donde viven que fueron adquiridos a través de estos programas de bajo costo o están calificados dentro de la denominación de apartamentos o viviendas de bajo costo que el gobierno dominicano junto con las empresas privadas han estado construyendo en este país? De manera preliminar, podemos calcular que en las viviendas, al menos las que son auspiciadas por el gobierno dominicano, llámese Proyecto Ciudad Juan Bosch o las denominadas Mi Vivienda Feliz que hay en el Distrito Nacional, en Santiago, en Santo Domingo Este y en otras partes del país. Penosamente, y tengo para decirles que estas viviendas que se construyen a través y amparados en el proyecto de fideicomiso que fue creado precisamente para las viviendas de bajo costo, hay un riesgo que la gente no ha tomado en consideración o tal vez lo han tomado en consideración, pero no pueden hacer nada. No pueden hacer nada porque simplemente es lo que están y hay una inobservancia tanto de las autoridades como de las constructoras que tenemos en República Dominicana. En pantalla ustedes están viendo un trabajo que publicamos en el periódico El Caribe, esto salió ayer en el periódico El Caribe y básicamente lo titulamos peligro, apartamentos sellados en hierro y sin escaleras de emergencia. ¿Qué queremos decir con esto? Podemos bajar. En el Gran Santo Domingo, en el país, a través de proyectos Mi Vivienda Feliz y a través de Ciudad Juan Bosch, hay más de 34 mil apartamentos que se están construyendo en República Dominicana bajo la modalidad de apartamentos de bajo costo. Y esos apartamentos de bajo costo no tienen escalera de emergencia. Aparte que no tienen escalera de emergencia, estos apartamentos en la República Dominicana, las personas, todo el que compra apartamento por un tema de seguridad para cuidarse de los delincuentes, deciden ponerle hierro. Le ponen hierro a las ventanas, al balcón, incluso a las puertas. Y esto entonces aumenta el riesgo en el que se encuentran miles de familias en nuestro país. Miles de familias en la República Dominicana viviendo en estos proyectos. Y estoy tomando de referencia a los que han construido el Estado Dominicano. Y cuando hablo de construir, es decir, que están avalados por el Estado Dominicano Ciudad Juan Bosch, que es un gran proyecto diseñado, planificado, es decir, una ciudad planificada. Y lo penoso es que una ciudad planificada no se tomara en consideración o al menos no se diera cumplimiento a un aspecto tan esencial que es brindar o garantizar que esas edificaciones de cuatro y cinco pisos tengan una escalera o salida de emergencia. Ninguna de esas edificaciones. Y ahí ustedes están viendo, aparte de, miren los tanques de gas, como ustedes lo encuentran en los apartamentos, unos apartamentos completamente sellados, porque el tipo o la modalidad de cómo están los apartamentos y también el tipo de hierro en que la gente le pone por la denominación, la forma en que está, por un tema de protección de las barandas, etcétera, etcétera, pues aumenta el riesgo que tienen las familias en la República Dominicana. Y eso es algo que es penoso. Es penoso y al mismo tiempo nos hace cuestionar qué tanta seguridad tiene la ciudadanía cuando desde el propio Estado se están fomentando violaciones a reglas que están establecidas. Porque existe un protocolo, un reglamento contra incendios, que de ellos se creó, un reglamento contra incendios, que es un protocolo internacional que se amparó bajo una norma internacional para crearse ese reglamento de seguridad en el caso de incendios. Pero no solamente es para casos de incendios, porque últimamente estamos teniendo en República Dominicana, en Haití y en muchas partes del mundo ustedes están viendo muchos terremotos. Fíjense lo que pasó hace poco en Haití, cómo se derrumbaron edificios y cómo hay que sacar gente. Fíjense que no tengamos un incendio, supongamos que haya un temblor, una situación de terremoto y que las edificaciones colapsen y que en ese colapso la salida principal, la entrada principal de esos edificios colapse y no hay un escape o una salida de emergencia en otras partes de los edificios si los bomberos tengan que ir a rescatar. Obligatoriamente hay que romper y romper en medio de un edificio que está roto aumenta mayores los riesgos. Aparte, si hablamos del tema de fuego, como hablábamos con el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, que también en el día de hoy tenemos otro trabajo publicado en el Caribe, donde da cuenta de que es recomendable tener escaleras de emergencia a partir de dos pisos, es decir, cualquier edificación a partir de dos pisos que no tenga una escalera que da salida a ese exterior, tiene que tener una salida o escaleras de emergencias, pues nos ponía como ejemplo si hay un humo, si hay un incendio en un edificio, el humo sube, es decir, el humo va caminando de manera vertical. Y en ese sentido, un fuego que comienza en un segundo nivel, pues perfectamente llega al cuarto o a un octavo o a un décimo nivel, dependiendo la cantidad de pisos que tengan los edificios. Y entonces las personas para evacuar, obviamente, lo más recomendable es que tengan que salir por una salida distinta a la escalera principal, porque el principal factor de muerte, de fallecimientos, durante un incendio es el dióxido de carbono, es decir, el humo que la gente puede inhalar en medio de ese proceso. Pero si no hay salida de emergencia, si no hay una escalera de emergencia, cuando se crean edificaciones como estas que ustedes están viendo, que son edificaciones que el Estado Dominicano ha patrocinado, que son edificios que están uno muy cerca de otro, porque tampoco hay una distancia, un espacio suficiente para que la gente pueda verlo, entonces los riesgos a la vida humana aumentan. Suponga usted que dentro de su vivienda usted que decide salir porque está comprando un apartamento para mejorar su condición de vida y la de su familia, y ahí lleve a su abuelo, a su abuela, a su madre, o a un discapacitado que esté viviendo con usted, o tenga los niños en la casa con el personal de servicio, y haya un incendio, ¿dónde van a salir? Si el incendio está en el primer piso y su apartamento está en el segundo, en el tercero, y hay una sola salida, ¿cómo va a ser el proceso de evacuación? ¿Cómo va a ser el protocolo de seguridad que va a seguir en ese tipo de casos? ¿Cómo va a salir usted? Si no tiene escalera de emergencia, aparte de no tener escalera de emergencia, tiene sus ventanas selladas de hierro por el tema del temor a la delincuencia, el temor a la criminalidad, que se te metan en la casa, porque no importa que vivas en un tercero, en un cuarto piso, la gente se mete, los ladrones se meten y te llevan los enseres del hogar, ¿cómo vas a salir? Y es una preocupación constante de la población que adquiere viviendas, pero tenemos organismos que siquiera sirven para fiscalizar y dar real cumplimiento a lo que está ocurriendo. Antes de que una constructora, una empresa, construya un edificio habitacional, hay una serie de permisos, hay una serie de reglamentos establecidos precisamente para dar el ok a que esos proyectos se realicen. Sin embargo, hay una violación flagrante a esos protocolos, a esos procedimientos. Hay una violación y una inobservancia por parte del propio Estado. Durante este trabajo me preguntaba, ¿será que las constructoras o las empresas que han construido estas viviendas a bajo costo, y no solo, me estoy limitando a las calificadas de bajo costo que están entre los 4 millones, casi 5 millones, una vivienda de casi 5 millones de pesos está en la categoría de vivienda de bajo costo en la República Dominicana. Me estoy refiriendo a ellas. No quiero pensar en las otras que no están calificadas de bajo costo y que también tienen más pisos porque también he visto edificios de apartamentos de 8 pisos que no tienen escaleras de emergencia y eso es una inobservancia grandísima, una violación y además un riesgo para la vida de los que viven en ese residencial de manera completa. Entonces, ¿cómo las autoridades, el propio Estado Dominicano ha violentado ella misma la normativa o las reglas creadas para garantizar, para dar seguridad? Estamos cambiando supuestamente o estamos brindando vivienda digna a las personas, pero al mismo tiempo le estamos poniendo en un riesgo. ¿De qué vale? O sea, es mejor tú sacarlo a la orilla de un cañaveral o próximo a un lugar de riesgo e ir a ponerlo a otro igual en un nivel de riesgo. O sea, es como, bueno, antes estaban aquí, ahora van a estar ahí, tienen menos riesgo, pero igual lo estoy poniendo en riesgo. Cuando desde el Estado se debe de fomentar precisamente ese cumplimiento a la regla mínima. ¿Qué cuesta? ¿Qué tanto es que en una edificación, en un proyecto habitacional, se contemple la creación de una escalera o un área de emergencias? Porque estamos expuestos a esa situación. Estamos en riesgo. Las familias están en riesgo. Y entonces, desde el Estado se está fomentando esa práctica. El reglamento establece excepciones. Y le preguntaba a algunos desarrolladores y algunas personas, esas excepciones se cumplen porque en el caso muy específico, el reglamento R32, que es el que rige en este tipo de casos, plantea de que no se necesitaría salida o escalera de emergencia si las edificaciones de tres niveles cumplen con tener barrera corta fuego. Y le preguntaba a los bomberos, ¿las edificaciones aquí tienen barrera corta fuego? Los bomberos básicamente dijeron, las barreras corta fuego se utilizan en República Dominicana en empresas que manejan un nivel de riesgo. En los temas habitacionales no se cumple. No se cumple. Entonces, ¿cómo es posible que el propio Estado Dominicano esté patrocinando, esté financiando, esté avalando poner en riesgo la vida de millones de dominicanos? Millones de dominicanos. Las personas cuando van a comprar apartamentos, tiene que ver mucho también con la cultura de educación. A nosotros no nos forman para la prevención. Nosotros no trabajamos en prevenir, en tomar precaución de, y si pasa esto, ¿qué voy a hacer? Y le pregunto a cualquiera actualmente, en su caso, ¿usted creó un plan de emergencia? ¿Tiene un plan de cómo vamos a salir de esta casa si hay un incendio, si hay un terremoto, dónde nos vamos a colocar, qué vamos a hacer, hacia dónde nos vamos a dirigir, a quiénes vamos a llamar? No, porque en el día a día las personas no se preparan, no nos educan para prepararnos contra riesgo. Ocurrió y vamos a dar respuesta. Pasó, tenemos que salir, pero no hay una cultura de prevención. Y esa falta de cultura de prevención ha hecho que las propias autoridades y las empresas constructoras, no voy a poner excepción de ninguna, hay algunas que pueden cumplir, otras que no cumplen, pero al momento de desarrollar esos proyectos no lo cumplen, no le dan lo que establece la norma en ese sentido. Y me hablaba, y hablaba con el representante del CODI, y le preguntaba, ¿qué pasa en estos casos? Ah, es una inobservancia, hay que preguntarle al Estado por qué no se está dando cumplimiento. Ah, las viviendas de bajo costo, como las viviendas se han encarecido y ahora se está construyendo de bajo costo, pues antes se construía un área de servicio en las viviendas y ahí se podía poner una salida, una escalera de emergencia, y como ahora se construye a bajo costo y esas viviendas no tienen área de servicio, no contemplan este tipo de cosas, entonces no hay escalera de emergencia. Es decir, abaratando costos, y no creo que tanto, porque una vivienda que cueste 4.8 millones de pesos no es cualquiera que le puede poner el diente, como dicen aquí en República Dominicana. Para comprar una vivienda de 4.5 millones, al menos la familia tiene que estar presentando que tiene recursos de al menos unos 70 mil pesos u 80 mil pesos, y si no más. Y en una familia donde haya ingresos de 70 o 80 mil pesos mensuales, no es una familia pobre. Una familia de clase media. Es una familia clase media baja, media alta, no sé cuál es la calificación que se está dando hoy día. Es decir, que la gente está pensando que va a cambiar o está pasando de un nivel hacia otro y que está dando mejor seguridad o está teniendo un techo propio, pero al tener ese techo propio está poniendo la vida suya y la de su familia en riesgo. No estamos diciendo que va a haber incendios a cada rato, claro, el tema de los incendios son cuestiones muy accidentes que se pueden dar, que puede ser por un tanque de gas, puede ser por la electricidad, puede ser por la mala manipulación de algún producto en la casa. Cualquier cosa puede provocar un incendio. O sea, no es algo que se da de la noche a la mañana, pero si se diese, si se diese, ¿cómo van a salir la gente? ¿Cómo los bomberos van a evacuar un piso donde hay ocho apartamentos en un edificio y los ocho tienen que salir por la escalera? ¿Cómo van a salir? Porque los apartamentos son de cuatro bloques, cuatro de un lado y algunos de cinco, cuatro de otro lado. Estamos hablando de una edificación que tiene diez viviendas u ocho viviendas de apartamento. Supóngase que hay una situación de incendio y todo el mundo tiene que bajar por la escalera principal. ¿Cuál es el escenario en que se está viviendo ahí? Supongamos que las personas que viven en esa vivienda sea un adulto mayor que no tenga facultades o esté limitado de movilidad física. Que no pueda caminar o que sea ciego, que tenga una condición de salud, que esté en cama. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo? ¿Cómo van a salir? ¿Cómo se va a evacuar? Cuando lleguen los bomberos, ¿cómo van a actuar? También está el otro elemento, que hay que colocar unos tubos o unas tomas de agua para que los bomberos también puedan hacer su trabajo al momento de llegar. Lo ideal es que por cada edificio haya una toma y que el bombero no tenga que subir la manguera por las escaleras, sino que el bombero sube, normal, y conecte y automáticamente comienza el proceso de apagar el incendio. Pero si nos fijamos, esos apartamentos calificados de bajo costo, y pueden ser apartamentos que no estén también en la categoría de bajo costo, pero que hay muchos en la República Dominicana, que hay muchos en el Gran Santo Domingo y en las provincias del país donde la gente está viviendo, que ninguno cuentan con salidas o escaleras de emergencia. Y eso es un tema tan sensible que la gente no lo vemos en el día a día, no lo hablamos, no lo conversamos, pero es un peligro inminente. Es un peligro inminente. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo yo salgo? ¿Por dónde salgo? ¿Vamos a poder salir todos por la escalera principal si se da un incendio? Si se produce una situación de emergencia y hay que evacuar el edificio, ¿cómo vamos a evacuarlo? ¿Cómo va a ser el proceso? Y yo creo que es el momento propicio en que las autoridades, en que las constructoras, en que el Estado Dominicano asuma su responsabilidad, y eso es una responsabilidad que antes la tenía el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y que ahora es responsabilidad del Ministerio de la Vivienda. Ninguno de los dos está o ha cumplido con ese requisito fundamental establecido en la norma que el propio Estado Dominicano aprobó, porque hay un decreto que así lo establece. Hay un decreto que regula el tema de las escaleras de emergencia. Decía el Colegio de Abogados, no hay el Colegio de Ingenieros, Ingenieros, el CODIA. Ah, es que no hay un reglamento o no hay una normativa que regule las escaleras de emergencia. Claro que sí. El reglamento R32, que es el que establece los procedimientos y el protocolo para estos casos, es claro en cuanto a las salidas y a las escaleras de emergencia. Fíjense cómo están las construcciones, y esas construcciones, vuelvo y reitero, no estoy tomando los proyectos privados, estoy tomando proyectos que el propio Estado Dominicano ha avalado, ha patrocinado, el propio Estado Dominicano financia porque los terrenos, la subvención que les da la familia. Por ejemplo, este caso es de Mi Vivienda Feliz. En Mi Vivienda Feliz, ustedes saben que a las familias que apliquen por ese bono, que se le da un bono de vivienda, si el apartamento cuesta dos millones o dos millones y algo, a las familias se le da un subsidio de un 50% o un 51%, un 49%, que ese dinero es el Estado que lo está poniendo. No es que se lo están regalando, el Estado le está pagando ese dinero a esas empresas constructoras. O los terrenos donde se están desarrollando esos proyectos, que cuesta bastante los terrenos, el Estado cede los terrenos para que las constructoras entonces puedan elevar esos edificios o esas ciudades. Porque, o sea, Mi Vivienda son más de mil unidades de apartamentos y estamos hablando del de Ciudad Modelo. Y el otro día se inauguró uno en San Luis, hay uno también para Santiago y otras partes del país. Ciudad Juan Bosch tiene 25 mil unidades de viviendas diseñadas o programadas para que ahí converjan. Es decir, varios proyectos, ciudades planificadas. Entonces, ¿cómo es posible que si el Estado ha planificado una ciudad, si el Estado ha planificado y ha diseñado dónde van a vivir sus ciudadanos, el Estado no ha sido capaz de garantizar un elemento tan esencial como es una escalera de emergencia por si, como lo dice su nombre, surge una situación de emergencias? ¿Por qué esa inobservancia? ¿Por qué beneficiar a costa de la vida de los miles de personas que están ahí para que las constructoras se ahorren unos pesos? ¿O para qué? No, simplemente quiero ver lo que se están ahorrando ese dinero. Y se supone que esos planos debieron ser aprobados. ¿Cómo el Estado aprobó esos planos? ¿Y cómo el Estado no supervisó tampoco? Y al Estado no le interesó porque hemos visto a los presidentes de la República o a los ministros responsables de cada área ir a inaugurar esos proyectos. Ciudad Juan Bosch lo vimos cuando el presidente Daniel Medina. Mi vivienda lo hemos visto con el presidente Abinader. Ellos no han hecho un recorrido para ver que esas edificaciones no tienen una escalera de emergencia. O no se han cuestionado si a la gente le pasa una situación de emergencia por dónde van a salir. No se lo han preguntado a las empresas igual a los ministerios responsables de esos proyectos. Obras Públicas y el Ministerio de la Vivienda. El Estado o el presidente el ente supervisor no han sido capaz de preguntarles y si hay un incendio ¿por dónde va a salir la gente? O sea a mí de verdad me sorprende y es penoso que uno tenga que tratar estos temas así porque se supone que las normas los reglamentos las guías son para mejorar no cada día no cada día para ir hacia atrás como el cangrejo no es para acomodar los reglamentos a intereses prácticamente económicos a costa de la vida de las personas así no se desarrolla un país un país desarrollado se califica en el nivel de vida que tengan sus conciudadanos en el nivel de vida que se les da a la gente a los niños a las mujeres los envejecientes el trato que se les da a las personas menos pudientes al pobre así se califica el nivel de desarrollo de un país decirle estamos cambiando hemos quitado las personas que vivían en viviendas vulnerables y lo hemos puesto en proyectos desarrollados y amparados por el gobierno y hemos construido tantas viviendas sí pero a base de qué bajo qué criterio con cuáles criterios a costa de la vida de las personas poniendo en riesgo a las propias personas es importante que pensemos en eso usted que va a comprar un apartamento usted que se piensa a mudar de lugar además del tema económico fíjese fíjese por favor en las condiciones de ese apartamento y usted que está comprando tiene facultad incluso de ir al cuerpo de bomberos y pedirle a los bomberos que vayan y hagan una inspección de esa construcción y le certifican si tienen seguridad o sea si cumplen con las normas de seguridad y que le den esa certificación ahora sabemos que como vuelvo y reitero los bomberos nos dijeron nosotros podemos hacer el levantamiento hacemos un diagnóstico pero no podemos sancionar podemos decir esa edificación no cumple con los procedimientos de seguridad pero no podemos hacer más nada porque simplemente somos un ente que puede emitir una consideración y puede emitir una certificación pero no puede establecer sanciones no pueden paralizar una obra no pueden disponer que de manera administrativa hasta que no se cumpla con lo establecido en los reglamentos no se dé continuidad a un proyecto y siquiera pueden ellos supervisarlo porque es una responsabilidad reitero ahora le toca al ministerio de la vivienda pero al parecer a nadie le importa eso cientos de proyectos cientos de proyectos auspiciados por el gobierno y también desarrolladores privados que no tienen nada que ver con el gobierno no cumplen con ese requisito mínimo mínimo de tener una escalera de emergencia una salida de emergencia que eso no se construye con cemento usted lo hace una escalera de emergencia pues se construye en hierro mayormente la mayoría de veces antes se utilizaba la de caracol ya no se utiliza no es recomendable o no se recomienda porque para el tema de la emergencia pues está establecido como deben ser las escaleras pero yo prefiero y como dicen los bomberos es mejor que tengan eso a que no tengan nada pero tenemos cientos de edificios de apartamentos en República Dominicana que no tienen siquiera la escalera de caracol el reglamento se creó para que también una vez los apartamentos que no cumplían con ese requisito tenían que adaptarse para cumplir con ese requisito tampoco en ese sentido se da cumplimiento los bomberos dicen que constantemente van y certifican apartamentos que se están actualizando pero eso es si lo decide el condominio si lo decide el edificio de apartamento donde se vive pero no me he encontrado personas en su ciudad Juan Bosch que me dijeron bueno yo vivo en un primer piso no tenía salida de emergencia yo mismo fabriqué una puerta en mi casa lo hace el que está en el primer piso pero el que está en la tercera en la cuarta y en la quinta como lo hace por donde sale yo creo que eso son también de las discusiones que deberemos tener y que debemos tener constantemente que aunque no nos no lo veamos como el tema de la delincuencia el tema del aumento de la canasta básica el tema de otros aspectos que hay en el día a día pero igual son importantes si son conversaciones que se tienen que tener que se tienen que tener porque estamos hablando de la vida de miles millones si no me equivoco de dominicanos que viven que han pasado de tener su casita a tener apartamentos creyendo que van a tener algún tipo de nivel de seguridad sin embargo sus vidas están cada vez en más riesgo hacemos una pausa